Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Estamos en el reto de 45 días y hoy quiero tratar un tema que es muy interesante y es el estrés. Si tu vida es un constante estrés, un constante apuro, vives en estado de emergencia, quizás seas un adicto a las hormonas del estrés, a tus propias hormonas. Entonces, una persona estresada es igual a un adicto. ¿Cómo así? ¿En serio? O sea, vos que sos estresado, que vivís en apuro, que todo te estresa, que todo te saca de tu centro, entonces eres un adicto igual que es el adicto al alcohólico, eres un adicto igual al que se inyecta morfina, eres un adicto igual al que tira drogas por la nariz, eres un adicto igual al que toma pastillas. Mira, realmente creo que el autoconocimiento, el autoobservarse y el evaluar mi vida, tu cuerpo es un reflejo de lo que tú eres, tu cuerpo se va ensanchando, se va engordando y uno dice, wow, mi cuerpo me está hablando a gritos. Claro, María Inelda, ¿cómo no te va a hablar a gritos si estás en el momento donde estás envenenando tu cuerpo con tus propias hormonas del estrés? ¿Cuáles son las hormonas del estrés? Hay, digamos, dos principales que son la adrenalina y el cortisol. Claro, Diego, entonces somos adictos, pero no, nos encanta decir, ay, mira, aquel es alcohólico, ay, qué horror ese bebé, todos los días se va a morir de deshidrosis. Mira, aquel es adicto, se inyecta morfina y, ay, pobrecito, el drogadicto, qué pesar de ese drogadicto, qué camino el que va a llevar el drogadicto, qué pesar de aquel que se tira la cocaína, que es un drogadicto. Pero no, yo que soy estresada, no, yo no soy drogadicta, yo, no, yo simplemente soy una persona que vive en constante apuro, en constante emergencia y simplemente es porque quiero lo mejor para mí. Pero ¿sabes qué es lo mejor que le estás llevando a tu cuerpo? Axi-do. ¿Y el tabaco? Ah, no, criticando, pero mira que él como fuma, se fuma cinco cigarrillos, veinte cigarrillos, una cajetilla al día, pero no, yo vivo así, con los pelos parados, hoy no los tengo parados porque me bañé, pero es eso. Entonces, es aprender realmente, he estado investigando, yo creo que mi vida se convirtió en una investigadora. María Inelda lo único que hace en su vida es investigarse. Investigarse y la mejor herramienta que tengo es mi cuerpo. Entonces, si mi cuerpo se está engordando, María Inelda, investigue, investigue qué es lo que hay. Me he encontrado con una cantidad de situaciones, pero hoy encontré y llegué a la raíz del problema. Dije que el cuerpo gordo es como una cárcel, ¿sí? Entonces, dije, ay, ya tengo las llaves para salir de la cárcel. Adivine, Diego, cuáles son. Y eso que Lupita no ha llegado. Lupita llegó. Lupita, te estoy llamando, Lupita. Jenny, las que me escriben. Bueno, Carlos, ¿Diego me puede escribir, sí o no, Diego? A ver, ¿quién se atreve a escribirme hoy? Es que si no me escriben, yo no puedo trabajar, Diego. Lorena, Juan Pablo, Douglas. Si no me escriben, yo no puedo trabajar. De verdad, de verdad. Voy a llorar. Nadie me atiende. Ok. Eso, Diego, me va a atender. Bravo, Diego. Gracias, Diego. Gracias, gracias, Diego. Gracias, Diego, porque sin ti me estreso. Ok. Vamos a hacer un resumencito del día de ayer. Para los que no estuvieron ayer, con la comida pasa igual. Exactamente, Diego, así es. Con la comida pasa igual. Bueno, en este momento estamos en la semana número 3 del reto de 45 días. ¿Cuántos retos llevamos? Aquí están las 45 días de dos retos. Quiere decir que aquí hay 90 días. ¿Listo? Pero resulta que hoy es el día número 9. A ver, según el calendario, hoy es 9. Hoy es martes 9. Estoy tratando de llevar el reto con el día del calendario para no perderme. Entonces, hoy es el día del reto 9. Y echo una bolita porque yo sé que yo voy a llenar esto. Y esto, digamos que llegó Lupita. Te estaba esperando. ¡Bravo! Diego, nos llegó compañía. Me encanta. Bueno, entonces, el futuro, digamos que es llenar el vaso. El pasado es lo que ya hemos llenado. Y el presente es la acción que tengo hoy echándole un granito. Hoy, cada día estoy aprendiendo. Ayer voy a darles el resumencito para que nuestras neuronas se puedan conectar y puedan decir, listo, bueno, voy a prestar atención. Entonces, ¿quieres realmente saber el, digamos, la raíz del problema? Eres un adicto. Si vives en constante apuro, en constante emergencia, en que todo sea perfecto, en que nada se te salga de las manos, pues eres un adicto igual que el alcohólico, igual que el drogadicto, igual que el se aplica insulina, igual, oh my God, entonces yo soy un adicto. No sabía. Ay, igual el que fuma, igual el que, oh my God. Mira donde nos lleva la gordura. Ahora, somos adictos, y digo somos porque yo ya bajé 10 libras y no he tenido efecto rebote. Pero de igual manera, yo estoy en sobrepeso porque tener 10 libras de más ya es considerado estar de sobrepeso. Entonces, cuando tengo mi peso ideal, que serían 130 libras, entonces ahí yo ya estaría en el peso normal. Ahora tengo 138 libras, pero no he bajado más porque estoy aprendiendo a entender cómo funciona este cuerpo. Y de esa manera, entonces, vamos a hablar. Ayer vimos esto. Voy a ponerlo así, pero creo que quedó al revés. Este se ve al revés. Vamos a ponerlo al derecho. Ahora yo ya no sé cómo trabajar, ya empiezo a moverme de un lado para el otro. Ahí lo ven al derecho. Listo. Entonces, resumen María Imelda. El resumen de ayer fue el siguiente. El cuerpo está gordo y el cuerpo, el trabajo, los niños, los problemas, exactamente. Entonces, en la semana número 3, estamos viendo la segunda llave para el merecimiento. Yo merezco tener un cuerpo lindo, hermoso, bello, saludable, pero no lo tengo porque vivimos en continuo estrés. Entonces, la llave, yo encontré la llave para poderme salir de la cárcel y esa llave se llama la llave del merecimiento porque merezco ser bella y hermosa, porque merezco ser saludable. Pero resulta que habían cuatro llaves. Entonces, una llave era expresarme y la otra era experimentar. Y la de experimentar, entonces, experimentar es hacer, experimentar es ensayar, experimentar es fallar. Y que te da a ti, Diego, Edilberto, Gabi, Lupita, cuando experimentas y fallas y fracasas, cuando eres perfeccionista y nada te sale como tú quieres, cuando eres controladora y nadie hace lo que tú dices, cuando eres y cuando empezamos a mirarnos los defectos, cuando nos autocriticamos, cuando tenemos una lista de cosas que no nos gustan. Entonces, como experimentamos, estamos haciendo. Y como estamos haciendo, fallamos, fracasamos. Entonces, ¿qué hacemos? Abandonamos. Y eso, ¿qué genera? Estrés, mi amor. Estrés. ¡Ah! ¿En serio, Marimelda? Sí. Y entonces, el estrés quiere decir que estás en estado de alerta. ¡Ah! Alerta, alerta. Marimelda entra en estado de artés, de estrés. Y entonces, viene... Mi cerebro es vertical. Y como yo soy vertical, entonces, activo el cerebro reptiliano, que es el más lindo de todos, porque es el que me lleva a la acción. Experimentar produce cierto nivel de estrés. Mucho o poco, todo depende de exactamente Lupita. Entonces, yo llegué, y por querer ser perfeccionista, y por querer ser una excelente profesional, y por querer ser una excelente mamá, y por querer ser una excelente escritora, y por querer ser una excelente... Entonces, el cuerpo se me va activando, inmediatamente soy adicta a una sustancia que se llaman las hormonas del estrés. ¿Cuáles son las hormonas del estrés? Se llaman, escriban, por favor. Que ahorita estoy haciendo el resumen. Ahorita hago el resumen de la clase que va a haber. Este es el de ayer. El que no vino ayer, le tocó el resumen. Entonces, ¿cuáles son las hormonas del estrés? Es la adrenalina y el cortisol. Escríbame, eso me hace el favor. Entonces, inmediatamente el cerebro, como es binario, actúa solamente o uno o el otro. Él no actúa en los dos. Usted no lo enloquece. Él sabe bien que activa. Activa él. Alerta, alerta. María Imelda está en estrés. Saquemos las... ¿Eso cómo se llama? Las balas. El ácido. Vamos a matar. Y inmediatamente empieza el ácido cortisol, que es un ácido que empieza a quemar y a matar las células de tu cuerpo. Y ahorita vamos a ver qué hace. Pero vamos por pasos. Entonces, estamos en un sistema de adrenalina y cortisol. La adrenalina hace unas cosas y el cortisol hace otras. Pero sí son juntas y... Listo. Continuamos. Entonces, saquen las hormonas del estrés y viene una... un castigo. Yo estoy castigando mi cuerpo. Esa es una manera de castigarme. El estrés es una manera de castigar el cuerpo. Y mi cuerpo produce excitación. Así como yo estoy en este momento, excitada porque estoy en la clase. Y entonces, ¡ay! Esto me está quedando muy rico. Es la adrenalina. Es con... La adrenalina sale cuando sale el animal y me va a atacar. Y yo inmediatamente... El cuerpo se me exalta. Sube... Eso sube. Se concentra. Se concentra esa adrenalina. Se contraen los músculos. Y... Entonces, yo ya estoy preparada para salir a correr. Porque si yo no corro, ese animal me mata. Ese animal me come. Es el sistema mejor diseñado que ha existido en el universo. Yo no sé mucho de extraterrestres. Yo estoy aprendiendo de los seres humanos. Y me he dado cuenta que la mejor herramienta para estar en este planeta Tierra se llama cuerpo humano. Y somos hechos de una manera que ni una computadora no han podido inventar una computadora mejor que nosotros. Porque es automático. Se ve que está en estado de peligro. Sale adrenalina. Y corre, ¡hue puta que se lo va a comer el lobo! Se lo va a comer el tigre. En pute. Entonces, claro, esa energía que te da es para librarte, para salvarte, para que ataques, que era lo que habíamos hablado ayer, o peleo. O, ¿sabe qué? Yo veo que ese animal está muy grande. Yo digo, aquí salgo a correr. Eso hacemos los animales. ¡Ah! Marimelda me está aquí diciendo animal. Sí, tienes una... Todo de animal. Todo lo tienes de animal. Todo. Todo mi amor. De humano no tenemos sino mentiras que tenemos un poquito. Pero la primera tecnología es animal. Total. Tanto que este cerebro es reptiliano. O sea, empezando por eso. No lo digo yo. No lo estoy diciendo yo. Yo lo único que hago es investigar. Y de lo que más investigo me gusta. Y de lo que más me gusta. De lo que más me llega a la mente. Por aquí tengo una foto. Esta es una. Estoy hablando de la evolución según la teoría de Darwin, ¿ok? No más, no más, no más, no más esa. No más. Eh, ¿qué se me hizo? Mira, no sé si ven la foto acá atrás. ¿Sí la ven? O no la ven bien. Es que yo la tengo que mostrar porque es que si no la muestro me traumatizo. Me da un trauma. Mira, según la teoría de Darwin, nosotros primero éramos microbiotas, después fuimos peces, después fuimos alfibios, y por último hemos sido hombres. Estoy hablando desde la perspectiva de científica. Sí, se ve bien la imagen. Ok, le pueden tomar una foto si desean. Ahí la dejo. Me dicen. Listo, ya. Ok. María Imelda, lo único que está haciendo es que investiga y cuenta lo que vio. Punto. Y lo que le gusta, ¿no? O sea, no es lo que a ella le gusta. Eh, bueno, tenía otra cosa para mostrarte, pero, ¿no es que es raro? ¿Dónde guardaría? Es que guardo las fotos y no me doy cuenta dónde. Tenía otra foto que no la encuentro. Para mí, venga, no se desconcentra. Me desconcentro fácilmente. Sí, gracias. Yo ya sé. Listo. Entonces, vamos, que el sistema que tenemos es o peleo o huida. Sí, una de las dos. Entonces, la presión sanguínea empieza a subirse. O sea, hay una, hay una, una, se me sube la presión sanguínea, el ritmo cardíaco empieza a chucu, 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 se contraen, se contraen los vasos sanguíneos, la digestión se interrumpe. Sabías, Lupita, que cuando estamos en estado de estrés, la digestión se interrumpe porque tu mente está enfocada es en contraer los músculos porque el flujo de sangre se desvía del, eh, del tracto digestivo hacia los músculos. Oh, my God. Y la mayoría de la gente exitosa, rica, famosa, eh, todo, y los pobres, muy pobres, y los ricos, muy ricos, y todos somos adictos al estrés. Y entonces, eh, nos estresamos por una cosa que se llama dinero. Uno de los mayores, eh, depredadores que hay se llama dinero. Porque todo lo ponemos en money, 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 dinero, dinero, dinero. Y mientras un cerebro esté en estado de supervivencia, está estresado. Y cuando está estresado, entonces genera unos líquidos que se llaman adrenalina y cortisol. Vamos a trabajar hoy entonces eso. Hasta este momento, las personas que no han estado al tanto me pueden decir si ya los engrané, o sea, ya los, digamos, los conecté. Me dicen, sí, está muy bien, María Imelda, continúe con el día de hoy. Y me dices, ¿qué has aprendido hasta este momento? Por favor. ¿Sabes con qué me pagan ustedes? Con que me escriban. Con que me digan, sí, aprendí que. Listo. Dale, dale. Gracias, Rupita. Bueno, entonces, quiero que continuemos con esta imagen. Este cerebro reptiliano activa el sistema de castigo o el de recompensa. Mire que el de recompensa lo tenemos vacío porque todavía no hemos llegado a cómo hago yo para qué cambiar esa situación. Lo importante en este momento es crear conciencia. Entonces, voy a poner aquí. Mi cerebro. ¿Cuál es el cerebro que activa el sistema de alerta? Es el sistema. Entonces, aquí vamos a poner recompensa. Y aquí vamos a poner castigo. Listo. Entonces, voy a ir escribiendo para que cuando terminemos hagamos un resumen pequeño de lo que hemos aprendido. Entonces, yo activo el sistema. Ayúdenme a compartir, por favor, este video. Si son tan amables que no lo he compartido en mi página. Compartir. 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 Ustedes saben qué rico que la gente realmente entendiera. Y uno matándose y comiendo lechuga. Y come lechuga. Y el licuapuerca. Ay, qué pesar de nosotros. Hola, Jenny. ¿Cómo está mi Jenny hermosa? Llegó Jenny. Llegó Jenny. Llegó Jenny. Jenny llegó. Nosotros comiendo lechuga, Jenny. Y bien estresadas. Y el cuerpo sacándole a uno todas esas... Oh, my God. Bueno. Entonces, cuando yo... Cuando el Estado está en sistema de alerta... Vamos a ir trabajando con esto. Alerta. María Imelda va a entrar a dieta. Alerta. María Imelda tiene que pagar facturas. Alerta. Alerta. María Imelda tiene que hacer almuerzo. Alerta. María Imelda tiene que estar a las 11 y 11. Alerta. María Imelda tiene que acabar este libro. Bueno, alerta, María Imelda es muy perfeccionista. Alerta, María... Ay, qué cansancio de mi cuerpo. Entonces, resulta que yo, María Imelda, soy adicta. Oh, my God. Yo en estos días me he dicho de todo. Soy una farsante. Soy una mentirosa. Soy una hipócrita. Soy perfeccionista. Soy... Oh, my God. Alerta, alerta. Y ahora yo ya soy adicta. Se llama así. Soy adicta. Soy adicta a mis propias neuronas. A mis propias neuronas o hormonas. Del... Del... Estrés. ¡Oh! Jenny, ¿sabías eso? Que somos adictas. O sea, que los gorditos son adictos. Ay, qué pesado. Fuera de eso. Oh, my God. Tantos problemas que tenemos. Listo. ¿Cómo se llaman esas dos hormonas del estrés? Esas dos hormonas del estrés se llaman adrenalina. Y la pregunta que me hizo Lupita ahorita. Y cortisol. Cortisol. Entonces, se va abriendo, digamos, como el... Hay una llave. Adrenalina y cortisol. Se abren dos. Porque la adrenalina tiene unos efectos y el cortisol tienen otros efectos. Entonces... El continuo estado de estrés va generando un áxido. O sea, que esto es... Genera un áxido. Entonces, se genera un áxido que corroe... Corroe las células. Las va matando. Va matando las células. Entonces, la pregunta es... ¿Dónde está la raíz del estrés? Porque yo no sé manejar el estrés. Porque todo se me sale de las manos. ¿Y para qué entonces realmente? ¿Cuál es ese estilo de vida acelerado? Mira, Lupita. Mira, Jenny. Y le hablo a las mujeres especialmente porque los hombres no manejan tanto el estrés. A los hombres más fácil se les cae el pelo. Pero nosotros las mujeres engordamos. ¿Ustedes han notado eso? ¿Por qué? Porque la mujer tiene una forma de pensar diferente al hombre. Porque el hombre está preparado para eso. Para cazar. Para ir afuera. Empieza a mirar así. Chum, 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 chum. ¿Dónde está el animal? Lo mata. Y llega a la casa. Y se acuesta. Y ve televisión. Y se relaja. Y el hombre es capaz de desconectarse más fácil. En cambio, nosotras las mujeres vivimos en constante estrés. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Porque tenemos hogar. Porque tenemos que cocinar. Y más las mujeres que trabajamos desde la casa. ¿Por qué? Porque Jenny está haciéndole el blower. O está peluqueando. O está tinturando a alguna persona en su casa. Pero atrás está pensando. Mi marido no está. Mi marido ya llegó. Tengo que ir a servirle la comida. Mis muchachos tienen que hacer la tarea. Y empieza una cantidad de información. Que ella trabajando. Haciendo dinero. Porque tiene que tener dinero. Y llevar dinero a la casa. Porque ahora no es como hace 100 años. Que las mujeres no trabajaban. Y los hombres suplían todo. Entonces las mujeres ahora tenemos que hacer dos cosas. Ser amas de casa. Y ser proveedoras. Y fuera de eso. Atender al marido. Hay mucho estrés. Hay un nivel estrés. Un estilo de vida. Entonces lo que lleva a que yo tenga un ácido que corroe. Un sinónimo de corroe. Que es que corroe como que yo no sé hablar con corroe. 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 Lupita. Corroe. 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 ¿Qué es corroe? Corroe. 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 Ja, ja, ja. Co. Co. Roe. Corroe. Corroe. Ah, desgastar. Me gusta más la palabra desgastar. Roer. Carcomer. ¿Qué tal si trabajamos más bien con esta palabra? Porque es que corroe no me gusta. Corroe es desgastar. Ustedes saben que el cerebro entiende si usted le habla con palabras que entiende. Deteriorar. Arruinar. Destruir. Tratándose de remordimientos es inquietar, consumir, aflingir, apenar, angustiar, mortificar, atormentar, torturar. Ja. Oh, my God. Torturar. Atormentar. Atormentar. Afligir. Consumir. Oh, my God. Me corroe. Me carcome. Me pudre. Ok. Me carcome. Me corroe. Me pudre. Bueno, mira, yo creo que lo más importante de lo que nosotras estamos aprendiendo, Jenny, Lupita, Barbie, Joel, Martínez, Lorenzo, en fin, todos los que estamos acá. Lo más importante no es decir, ay, usted es gorda, ay, usted es tal cosa. Yo creo que eso no es importante. Yo creo que lo importante es autoconocerme, autoevaluarme. Para eso nos encontramos a las 11 y 11, para autoconocernos, para autoaceptarnos y empezar a mirarnos en el espejo y decir, wow, sí, reconozco y acepto. Soy una adicta, no lo sabía. Yo pensé que el adicto era el alcohólico, yo pensé que el adicto era el que se mete adrenalina, yo pensé, perdón, morfina, yo pensé que adicto era el que fumaba, yo pensé que adicto era el otro. Pero, ay, pobrecito, ese muchacho que fuma tanta marihuana, al menos la marihuana lo relaja. ¿En serio, Maribel, ya me está diciendo que fume marihuana? No, yo no le estoy diciendo que fume marihuana, sino que yo le estoy diciendo que, como el marihuanero que uno dice, ay, mira, ese muchachito está fumando marihuana. Mira que aquel es vicioso, mira que aquel es alcohólico, ay, no, es que es muy alcohólico. Ay, pobrecito, los adictos. ¿Y usted no sabía que usted, la mamá, la que hace la comida, la que trabaja, la que llega a la casa y se le paran los pelos a la hora de la comida, la que se enoja con el teenager, la que quiere controlar todo, la que llega y el jefe le dice, a ver, ¿dónde está el trabajo? Y me lo entrega ya. Esa que quiere aparentar por ser una cosa y después es otra y no tiene una identidad clara que vive aparentando lo que no es. ¿Usted es una adicta? Mira, te estoy diciendo a ti, María Imelda, a ti, María Imelda, eres de todo, mentirosa, farsante, hipócrita, perfeccionista y fuera de eso eres adicta. Y ¿sabes a qué eres adicta, María Imelda? Eres adicta a tus propias hormonas del estrés que se llaman adrenalina y cortisol. Ay, voy a respirar profundo porque yo ya no puedo con tanto dolor. Y resulta que como yo soy adicta a mis propias hormonas del estrés, esa adrenalina y ese cortisol que mi cerebro activa se va para el otro cerebro porque la adrenalina y el cortisol no salen del cerebro reptiliano. Lupita, eso es nuevo. Yo, eso es nuevo, es que él se pone en sistema de alerta y prende la llave y se va para el hipotálamo o el hipocampo o el otro cerebro que es el emocional. Entonces ya aquí ya dejamos de irnos para del cerebro reptiliano y él va y le manda un mensaje al otro cerebro que es ese cerebro. ¿Te acuerdas de los tres cerebros? ¿Ve qué raro? Con mi calendar. Ay, pero mira este chempace. ¿Sí lo ven? No, no lo ven. Miren esta figura, por favor. Le voy a quitar esto acá. Necesito que miren esta figura que me parece que es muy importante porque si nosotros... Esto es una perspectiva diferente. Yo estoy hablando de una perspectiva distinta. Miren este. Este es un cuadro. Ay, Dios mío. Ok. Este es un cuadro. Esto es un calendario cósmico y están mostrando a nivel evolutivo cómo apareció el ser humano. Y hay una parte aquí que es human en chimpancé spirit, o sea, como si vendiéramos de este lado. Y luego hay como una mezcla, pero el punto es que venimos también de este lado emocional de los mamíferos, o sea, estamos hablando evolutivo, ¿no? Estoy hablando de la teoría de Darwin, o también el programa que les dije que se vieran, que se llama Cosmos, que muestran cómo ha evolucionado el hombre. Y también quiero que esta imagen que siempre se las muestro, este cerebro rectiliano, este cerebro rectiliano activa el castigo, pero luego va este que es el emocional. Entonces, en donde se segregan, digamos, esas sustancias de adrenalina y cortisol es en el otro cerebro, que es en el cerebro límbico, en el cerebro emocional. Y entonces ya empezamos a activar el emocional. Déjenme un segundito que es que... Voy a leer acá. Ok, estamos hablando de neurones, de neurotransmisores, ¿cierto? Dice, para hacer que tu cerebro te preste neuronas y generes neurotransmisores que te ayuden a comprender mejor este tema de formar los circuitos neuronales, te explicaré paso a paso qué son los neurotransmisores y cuáles son sus funciones. Neurotransmisores, bueno, es una palabra nueva para mí y me ha costado mucho comprenderla, pero te ayudaré a interiorizarla en forma fácil y detallada. En el sistema nervioso están involucrados todos los comportamientos y las emociones, como el tener pesimismo, tristeza, amargura, ira, confusión, miedo, debilidad, ansiedad, irritabilidad, mal humor, depresión, desgano, dolor, falta de energía, desinterés, falta de apetito sexual, etc. Todas estas emociones tienen que ver con los neurotransmisores y por eso es que a veces me pregunto, ¿y para qué sirven estas sustancias químicas? ¿Qué gano yo con conocerlas? Y no me queda más sino decirte que estas sustancias son las que nos producen todas esas emociones. Al conocer los neurotransmisores como la adrenalina y cortisol, como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, melatonina, entre otros, te da la información y el efecto que hacen en tu cuerpo. Este conocimiento, ¿para qué te va a servir? Te va a servir para aplicar las siguientes 10 herramientas conscientes para generar nuevas emociones. La idea aquí era que quería mostrarles, o sea, quería decirles que nosotros, todas estas, estos neurotransmisores, lo que hacen es que, como dijimos ahorita, desgastan, deterioran, arruinan, destruyen, nosotros nos torturamos porque somos adictos a esas sustancias del estrés y entonces creamos todo un estilo de vida con ese sistema de alerta, con ese sistema de dolor. Ok, es que este me gusta, me gusta ver esto. Entonces, como yo tengo que entender, como, ok, el cerebro reptiliano es el que entra en alerta y luego va al cerebro límbico, que es donde se generan esas sustancias, la adrenalina y el cortisol y es ahí donde hay una segregación, hay una producción de esas dos sustancias y esas dos sustancias son las que nos aceleran. Estaba leyendo sobre lo que son esas sustancias de adrenalina y cortisol y me encontré con lo siguiente, que ya les voy a leer, porque me parece que es muy importante que sepas lo que significa adrenalina o las hormonas del estrés. Hormonas del estrés. La adrenalina es una hormona del estrés que produce una excitación tan poderosa y potente como la de cualquier droga. Jenny Rocio, ¿cómo se llama cada tipo de cerebro y para qué sirven? Listo. Científicamente hablando y amparados en la ciencia que se llama neurociencia, ellos dicen que han encontrado que tenemos tres cerebros y que uno es primitivo, que se llama el reptiliano y que físicamente dentro de nuestro cerebro se parece a un reptil. Otro que es mamífero, que se parece al de un chimpancé. Y otro que es humano, que es este, digamos, este cerebro frontal que es donde está la visión y que nosotros somos seres que tenemos tres cerebros y tenemos cuatro que es el corazón y tenemos cinco que es el cerebro del estómago, pero vamos por partes. Listo. ¿Cómo se llama cada tipo de cerebro? Uno se llama el reptiliano, otro se llama el límbico y otro se llama el racional, que es el humano. Listo. ¿Y para qué sirven? Esos tres cerebros sirven. El primero, que es de supervivencia, sirve para mantenerte vivo y si vives en estado de estrés, él piensa que estás en peligro y activa la adrenalina que es para darte energía y que salgas a correr o que huyas si es muy grave la situación. Es el que te mantiene vivo. Es el de la supervivencia. Y el monito es el que te sirve para ser emocional porque es el que cuida a los hijos, el que tiene una comunidad y el que tiene emociones. Y el inteligente, es que para que seas inteligente, pero yo no sé, como que no funciona muy bien. Sí, por eso me gusta tener las fotos porque mi cerebro no entiende cuando le habla. Mi cerebro entiende cuando ve y toca. Yo no, usted me puede hablar mucho, pero si no me muestra imágenes, yo no entiendo. Entonces, yo tengo que aprender con imágenes. Y como yo ya veo ese reptil ahí arriba, entonces yo mismo me armo una película y veo que ¡Ay, me va a atacar! ¡Ay, voy a huir! ¡Ay, mene! Y entonces ese va y le manda una alerta al mono y aparece ese mono, ¡ihueputa! ¿Usted imagina ese mono, esa, esa, ese, ese, ese chimpancé sale y va a ver a quién hay que matar? A ver, y ahí es donde genera esas sustancias, esas sustancias químicas. La adrenalina, entonces, produce una excitación tan poderosa y potente como cualquier droga. Esto no se le olvide. Produce, voy a anotarlo aquí, produce una excitación, excitación, me excito, me gusta vivir estresada. Una excitación, ¡guau!, tan poderosa y potente como cualquier droga. O sea, que tú eres una drogadicta. ¡Ay, no me digas drogadicta! Yo no soy drogadicta. Como cualquier drogadicto. ¡Oh, my God! La adrenalina es una hormona potente con efectos físicos. La adrenalina es una hormona potente. Es una hormona potente. Potencia, una hormona potente. Con efectos físicos. Listo. Listo, listo, listo. Adrenalina provoca un vicio. Exactamente, la adrenalina provoca un vicio. Entonces, ayer vimos que contrae los músculos para prepararlos para la pelea. Entonces, ¿qué vamos a pelear o qué, mija? Entonces, ¿qué Jenny? Venga, puedes saber. Venga, póngala como quiera. Y ahí mismo, trun, trun. Empezamos a pelear. Somos adictos en rehabilitación. ¡Bravo! Entonces, estamos preparados para la pelea o para la huida. Y de esa manera reaccionamos. Pero si vivimos en ese constante sentido de estrés, entonces lo que nos va a pasar es que la digestión se interrumpe porque toda la energía está impuesta en los músculos. Cuando ya llegamos a la casa, no sé si te ha pasado, Jenny, que cuando ya como que llega un poquito, descansa, te duelen los músculos, te duele el cuello, te duelen las articulaciones, te dan ganas de irte a comer un dulce. Porque ya el cuerpo está tan desgastado que cuando ya no sientes, anoche estaba leyendo, precisamente porque estoy estudiando mucho acerca de lo que es la adrenalina y el cortisol, porque quiero entender, realmente quiero entender cómo funciona nuestro cuerpo humano, quiero entender cómo funciona esa tecnología, porque nosotros somos una tecnología que nadie la ha superado. O sea, que tengamos conocimiento, puede ser que hayan seres telepáticos, pero seres como nosotros aquí no, somos los más envidiados, mejor dicho, como tecnología. Entonces, resulta que me puse a mirar y esa adrenalina, los jóvenes de 20 años, 22 años, como mi hijo, ya son adictos a esa sustancia que genera el estrés, que es adrenalina y cortisol. Ya sabemos que corroe, que mata, que aquí ya tengo el resumen y ya vamos a terminar. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy y mañana. Quiero decirte, antes de terminar, ya voy a decirte, que lo que son, tenga en mente que el cuerpo, tenga en mente que el cuerpo también percibe una pelea. Pelea, 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 pele ¿Peleas con las facturas que tienes que pagar? ¿Peleas con el esposo, los hijos, el tráfico, la vieja chismosa de la esquina? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿con qué más pelean ustedes? Denme una lista. Denme una lista. ¿Qué más los estresa a ustedes? A ver, ¿te acuerdas, Jenny, cuando hablamos de los depredadores? Que los depredadores eran las facturas, el jefe que te grita, el esposo que te grita, el hijo que no hace caso, las facturas que tenemos que pagar, el hacer la comida, el que estás trabajando, haciendo cosas. Tú, tu trabajo y el perro está. O sea, que me estresa el tiradero. Ay, muchachas, ustedes no saben, el hijo mío, el tiradero que tiene, tiene 22 años, yo le lavo, yo no sé, él parece una máquina para ensuciar ropa, parece una máquina para tener un desorden. Entonces, yo trato de no ir al cuarto de él y no meterme en el cuarto de él. Pero a veces es imposible porque ya a él no le cabe la ropa sucia en el cuarto de él y viene y me la pone en el sitio que es mío. Me estresa mi hijo este nada más en el celular. Igual, Jenny, me estresa que yo me siento a comer con Santiago y el bendito Santiago ese es que... Y yo, Santiago, vos podés comer, vos podés comer, Santiago. Oh, my God. No, qué pesar. Yo no sé cómo vamos a ser nosotros para sobrevivir. La verdad que vamos a tener que trabajar mucho. Peleamos con el tiempo, con el dinero, con las propias autolimitaciones. Exactamente, Lupita. Entonces, de verdad estamos como acorralados. Yo a veces digo, Dios mío, ayúdame a salir de esto. O sea, porque mira, Lupita, que hay una cosa muy particular. Yo te digo, Lupita, no, mira, ve. Yo estoy contenta porque pues estoy aquí en mi casa. Esta es mi oficina. Ustedes ven que esta es mi oficina. Ay, ya me llamó el plomero. Aló. Hola, ¿cómo está? Ah, más o menos cuánto se demora para llegar para yo estar ahí. Diez minutos. Ah, ok, ya mismo salgo. Bueno, gracias. Por ejemplo, lidiar con plomeros, lidiar con trabajadores. Tengo un problema con una boila y no encuentro un buen trabajador. O sea, tener, asumir la responsabilidad de la vida estresa. Ahí tengo que, ya me tengo que ir porque tengo un problema con la boila que está haciendo mucho frío y no he podido solucionar un problema. Me han hecho los trabajos, me los dejan a medias. El señor no contesta, fui, lo busqué y no me contesta, entonces me conseguí otro. Entonces, Marimelda, respire profundo. Debajo del video te voy a dejar diez cosas que puedes hacer para poder nivelar ese, o sea, el estrés no me lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en este momento como en una guerra. Pero sí puedo utilizar las diez herramientas que te voy a colocar aquí debajo del video para que lo puedas. Una de ellas es respirar. Otra es tome mucha agua. Si quieres unas diez vasitos de estos de agua, respiren profundo. Estiren los músculos. Y traten de mandarle mensaje al cuerpo y decirle tranquilo, tranquilo que no estás sola. Tranquila, Marimelda, tranquila. Y vamos bien porque me tengo que ir ya. Tengo una cita ya, ya. Entonces, nos vemos mañana. Colóquenme en los comentarios que aprendieron porque ya no puedo quedarme más. Chao. Que esta es la única hora que yo tengo. Que me encanta esta hora con María Imelda. Pero bueno, esta es la única hora donde no estoy estresada, donde estoy tranquila, donde estoy aprendiendo. Este resumen se los doy mañana. Este es el resumen de hoy. Si le pueden tomar la foto. A ver. Y si no, mañana yo les doy el resumen. Bueno, chao Ingrid. ¿Cómo estás? Chao. Chao.